Fusades advirtió que el déficit fiscal, es decir, la brecha entre los ingresos y el gasto público, aumentó 490% en comparación con 2019, debido a la COVID-19 y las políticas gubernamentales. El tanque de pensamiento sostiene que la crisis que enfrenta el país no tiene precedentes, y esto se refleja en un incremento de la pobreza. Lo cual nos ilustra que un factor bien importante que golpeó la economía, golpeó los empleos, golpeó el bienestar de la población, aumentó la pobreza, fue la forma en la cual se implementaron las políticas públicas concernientes a la actividad económica que llevaron al país a su mayor contracción en Centroamérica. El proyecto de presupuesto 2021 contempla un déficit de ingresos del 7.1% y un aumento del gasto de 31.7%, lo que profundizará los desafíos fiscales, advirtió Fusades. Sino que cuando nosotros observamos el proyecto de presupuesto para el 2021, esto no se va encaminando hacia la estabilidad fiscal, sino que por el contrario, aprobar este proyecto de presupuesto, lo que llevaría es a un mayor deterioro de las finanzas públicas y a una mayor pobreza y reducción del bienestar de todos los salvadoreños. Los especialistas de Fusades advirtieron que el aumento en la recaudación fiscal previsto por el gobierno es imposible de lograr en las condiciones actuales. Con información de Rommel Hernández, para Teleprensa Canal 33, César Méndez Madrid.